¿Tú qué crees que es el mensaje que el Tren Maya manda a los mexicanos, pero también manda al exterior? En primer lugar estamos haciendo el ridículo, pero en este momento tenemos cuates infiltrados para tomar iniciativas que van en contra del país, que empobrecen al país. Estamos viviendo una absoluta regresión. Este país se lo está llevando la chingada. No tengo papeles, ¿eh? Pero tengo muchos testimonios. Pero todo lo que se mueve en este país del gobierno de compras, todo en el gobierno federal y en los gobiernos de los estados en donde gobierna Morena, tiene que ver con la derrota. Estoy absolutamente convencido de la derrota de Morena el 2 de junio del 2024. Lo que vamos a lograr será histórico. Amigos, bienvenidos al programa de Los Jóvenes Atípica, donde venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Hoy tenemos a un invitadazo. Es uno de los periodistas más importantes de la historia de México. Es una voz muy crítica, muy analítica, muy, muy valiente, pero además ustedes lo quieren muchísimo, como igual que nosotros, porque es una parte esencial de Atípica el TV, Pedro Ferriz de Cómica. ¡Bravo, Pedro! Gracias. Creo que la presentación fue demasiado... No, no, no. A ver, ustedes comenten si me mentí en algún momento. Oye, Pedro, y además el último programa de Jóvenes Atípica del Año, es para cerrar con broche de oro este 2023. Y creo que me tocó uno de los primeros también, ¿no? Le tocó uno de los primeros, como antes de los cinco primeros. Sí, de los cinco primeros. Ese honor de estar con ustedes, que sé que han crecido mucho en audiencia y en opinión, y sobre todo que lo más bonito de este programa es que interviene esa juventud que dicen que está dormida. Yo no coincido con la idea de que la juventud esté dormida. Nada más se está haciendo. Pero dormida, dormida no está. Y poco a poco vamos a ver que los que están dormidos se vayan despertando. Y los que se están haciendo tontos, yo les sugiero que, por favor, ayuden a compartirle a mínimo tres personas menores de 30 años este programa. Claro, o mayores. O mayores, ¿verdad? Porque tampoco discriminamos a los que ya pertenecemos a la edad de los merecimientos, que es la mía. ¡Ócale! Nos acaba de caer un balón. Sí, por eso me espanté. Parece un preludio del Mundial, del Mundial del 2026. Que vamos a ganar, que vamos a ganar, por favor. Ya con Xochitl Gálvez de Presidenta de la República. Esto sí lo voy a recordar toda mi vida. Porque nunca, miren. Quiero 50 años haciendo programas de televisión y nunca... Nunca me habían pegado un balonazo. Nunca había caído un balon en sí. Pues es atípica el TV. Eso está padrísimo. Aquí pasa de todo un poco. Te sorprendería. Está increíble. Que ahora hay como un remate de cabecito. Bueno. Bueno, a ver, ya recuperando la cordura después de este momento tan mágico que nos acaba de suceder. Pues justo como dice Miguel, es el fin de... O sea, es el último programa del 2023 para los jóvenes atípicas. Va a ser un gran programa. Vamos a cerrar con un gran, gran invitado. Y justo, a ver, hay muchos temas importantes de los que hablar para este final de año. Va. Y uno es, aunque sabemos que a AMLO siempre le ha molestado, pues, los contrapesos. Siempre le ha molestado que alguien critica el poder. Siempre le ha molestado que a alguien no se le cuadre y no opine como él. Hemos visto cómo justo por eso ha intentado captar a diferentes instituciones, a diferentes organismos que, pues, deben de ser autónomos y deben de justo defender a otros sectores. Pero hemos visto cómo, pues, incluso ha logrado captar algunos de esos. No sé, en el INE puso a Guadalupe Tadell. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial ya vimos a Mónica, que va a llegar Mónica Soto. Y uno muy importante también fue recientemente el nombramiento de Lenia Batres en la Suprema Corte de Justicia. La misma que antes había dicho que el presidente ni siquiera debería de proponer a ministros. Ahora está satisfecha habiendo sido nombrada con el dedito por López Obrador. Por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia. Nunca en la historia de nuestro país había pasado que el presidente tuviera que recurrir a la facultad constitucional de nombrar un ministro de la Suprema Corte. Recordemos que para que se den estos, estos, para que se dé esta situación, el Senado le tiene que rechazar tres veces la terna. Tres ternas distintas las tiene que rechazar el Senado de la República para que el presidente pueda nombrar. Obviamente, el presidente provocó que le rechazaran estas ternas porque puso apuro indeseable o apuro cercano a él. Y tú, Pedro, ¿cómo lees estos nombramientos? Específicamente este de Lenia. ¿Cómo lo lees? ¿Y crees que ponen en peligro a México? No, miren, hay que partir de la base de la cuna de la que viene Lenia. Lo primero que te vamos a pensar es, ¿por qué se llama Lenia? ¿Por qué se llama Lenia? Yo leí que sus papás le pusieron algo por algo del comunismo. Mira, ahí te va. Ya lo había leído. Tiene una hermana, Lenia, que se llama Vietnica. Vietnica es una mezcla de Vietnam y Nicaragua. Ok. Que es el Vietnam que era el comunista cuando la guerra entre los dos Vietnams, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Entonces, los papás le ponen a la escuincla Vietnica, una mezcla de Vietnam y Nicaragua. Después, otra que se llama Valentina. Que es diputada local de Morena en la Ciudad de México. Que es diputada local de la Ciudad de México y que se llama Valentina por Valentín Campa, que fue el fundador del Partido Comunista Mexicano. Ok. Después tienen a Martí Batrés. Jefe de gobierno. Jefe de gobierno que es Martí por José Martí, libertador de Cuba. Todo tiene una carga ideológica. Después tiene a Lenia por Lenin. Por Vladimir Ilich Lenin, que se ve claramente. Que no por casualidad, cuando dicen, jura usted ante la Constitución y las leyes que... Con la mano izquierda. Y levanta la mano izquierda, que hasta problemas tengo para... Levanta como diciendo, miren mi sello. Miren mi sello. Mi sello es de una izquierda que si fuera una izquierda razonada, lo entenderíamos como algo muy positivo para el país. Pero es una izquierda extrema que te lleva al socialismo e indefectiblemente al comunismo. Ese es el tipo de gente que tiene el presidente. Que yo no dudo que tengan sus ideologías conservadas desde los 60, 70, 80 del siglo pasado. Pero estamos hablando de que estamos viéndonos rodeados de personas que traen de salida un sesgo. Yo me imagino, algún día Lenia va a votar en contra de un principio que lanza el presidente de la república para decir, no voy de acuerdo, la respuesta yo creo que sea en automático. Si no, nunca. Y parece que el presidente sigue todos los días, pues, antes que dividiendo, está poniendo a su gente que jamás se va a atrever, porque ojalá fuera de izquierda. Ojalá fuera la izquierda que podría ser un país diferente. Es una izquierda populista que va a seguir a su jefe. Sí, claro. Y si el presidente dice, es seguridad nacional, es seguridad nacional. Y es porque así va a ser, ¿no? Si el presidente dice, es que queremos que lo del INE, pues, claro que el plan B va a pasar porque ella es una orden que le están dando. Y no es que cuide a nadie. Es que aquí se supone que lo que tienen que cuidar es la constitución. Su trabajo es cuidar la constitución, no cuidar la constitución que quiere hacer el presidente López Obrador. Sí. Ahora, aunque el presidente haya logrado poner a Lenia, que para los que no sepan, como ya bien lo dijo Pedro, es hermana de Martí Batres. O sea, ustedes nada más imagínense, es como si yo pusiera, no sé, Carlos es muy amigo mío y de pronto digo, hey, yo soy presidente y voy a poner al hermano de Carlos como ministro de la Suprema Corte. O sea, hay sesgo, claramente. No cumple un requisito de idoneidad que debería existir. Y entonces, aquí nos damos cuenta que el poder del presidente, el poder del presidencialismo en México sigue siendo muy alto. Ahora, también hay que decirlo, no es como que ya con que puso a Lenia ya chingó y ya tiene a la Suprema Corte de su lado. Pues no, así no funcionan las cosas. Gracias a Dios todavía hay algunos ministros... Pero cada vez menos, ¿eh? Que sí hacen valer la ley, que sí hacen que la constitución se respete y que sí cumplen con su labor constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley. Pero fíjense, viene Luis María Aguilar, que él va a tener que renunciar pronto porque se le acaba su tiempo. Bajo esa perspectiva, podemos entender que entonces, cuando entrara un siguiente, si las cosas van como van, sería del mismo genoma, del mismo ADN, de todo lo que está infiltrándose. Y entonces lo que estamos viendo son poderes penetrados del Ejecutivo. Y cada vez de que veamos eso, esto significa como cuando desaparecen las instituciones o cuando estas son penetradas, que mengua esta energía que se traspasa a esta energía que es el presidencialismo. O sea, cada vez de que veamos un INAI que desaparezca, un CRE que desaparezca, un IFT que desaparezca, una COFESE que desaparezca, entonces esas desapariciones implican... Más poder para el presidente. Más poder para el presidente. Oye, Pedro, y a ver, en tantos años de experiencia como periodista, toda tu trayectoria, etcétera, etcétera, ¿alguna vez habías visto tal poder por parte del presidente de la República? O sea, tal poder como para lograr hacer o para que un ministro de la Suprema Corte renuncie a su cargo y se sume a la campaña del partido que gobierna. O sea, eso no, pero sí vi, sí vi, yo pensé que me ibas a preguntar, ¿alguna vez has visto a un presidente que domine al Poder Judicial? Te iba a decir que sí, porque lo vi. Sí, claro, pero ver lo que estamos viendo hoy en día de que renuncie un ministro para que se vaya a hacer una campaña política... Pero todavía está peor. Estamos viendo la concentración... Antes había una concentración del poder, yo... O sea, si te digo, no, es que antes todo era color de rosa, no. No, por supuesto que no. O sea, yo viví... Fíjate, mis primeros escarceos en la vida pública fue con Echeverría. No, sí, claro. Te me imagino. Entonces, pues Echeverría tenía un poder, decía, la economía se maneja en Los Pinos. Con eso eliminaba al secretario de Hacienda. Pero también metía a los ministros de la Suprema y también nominaba a los ministros de la Suprema y también nominaba al Congreso. Pero se hacían iniciativas que iban... Algunas, no te digo todas, algunas iban a favor del país. Pero en este momento tenemos cuates infiltrados para tomar iniciativas que van en contra del país, que empobrecen al país. Que no solucionan nada, que no arreglan nada y que no benefician nada. Y que deterioran la atmósfera en lo general de lo que sería un país en vías de crecimiento. Por ahí decía, por ahí quedó grabada una frase muy... Después ha venido resonando del sexenio pasado con Peña Nieto que decía, y ustedes se preguntarán si algún día un presidente de la República se levanta con la idea de joder a México. Claro. Y entonces sale, buenos días, en la mañana, buenos días. Pues sí, resulta que hoy tenemos un presidente que a ver cómo le hace para deteriorar a las condiciones que podría todavía tener México como un país de ventaja, de valor agregado, de concordia, de unión entre nosotros. No, él es disruptor, él divide, él confronta, toma el poder y aprovecha esa toma del poder para tomar el control. Y literalmente en todo, ¿no? Hace poquito veíamos como una reportera en la mañanera le decía, oiga, presidente, pero la seguridad, como ya sabemos todos los mexicanos, porque absolutamente todos los mexicanos lo vivimos, sin importar de qué estado de la República seas, vives la inseguridad todos los malditos días sin que el gobierno haga absolutamente nada. La periodista preguntaba al presidente, oiga, ¿pero qué están haciendo? Y la respuesta del presidente es, es que alguna vez habías visto un presidente levantarse a las cinco de la mañana todos los días para atender el tema de seguridad. Ojalá y se levante más tarde. Oye, ahí le hubiera contestado yo, señor presidente, a toda madre que se levante a hacer su trabajo todos los días, pero hágalo bien, porque nada más nos está demostrando que es un maldito incompetente, porque en seguridad estamos peor que nunca, no me canso de decirlo. Y hoy duele más, porque es el sexenio que más han asesinado jóvenes en la historia de este país. Es una brutalidad. En este momento, ser joven en México significa, o sea, tu primera causa de muerte posible es a través de la inseguridad. Y también, no solo la incompetencia de no saber combatir la inseguridad, pero también, pues, no sé, o sea, no le duele al presidente. Están matando a los jóvenes y la respuesta es revictimizarlos. Decirles, es porque están comprando droga en la ventanilla incorrecta. Es porque fueron a donde no deberían, o sea, de verdad, ya le echa la culpa de su incompetencia a las propias víctimas. Ya pasó. No te das cuenta que no solo es, o sea, no solo es incompetente, pero también es completamente indolente y también es, pues, parece que no le importa para nada. O cobarde, o no sé dónde está. ¿Pasó de echarle la culpa de todo a Calderón y a los otros gobiernos? A echarle la culpa ahora. A la gente que matan todos los días y que el presidente no hace nada y nada más no se ha dado cuenta en más de cinco años de gobierno que su estrategia fallida de seguridad no sirvió. Que abrazos no balazos no sirve de absolutamente nada. Pero es que no se atreve ni siquiera a decirlos porque no se va a meter con el crimen, se va a meter con los jóvenes. O sea, él prefiere que queden mal estos jóvenes. Él prefiere seguir que los padres de estos jóvenes estén viendo estas declaraciones en lugar de mandar un mensaje a los criminales y a decir, ya basta. O sea, de verdad a mí me explota la cabeza cómo pasó lo del Estado de México, Texcatitlán. Y él dijo, va bien, todo bien, nunca se refirió a las víctimas. Fue un hecho aislado. Fue un hecho aislado. Esto casi no sucede y tenías a la periodista, a Reina Aide, diciendo, no, pues a ver, y esto, y esto, y esto. No, pero vamos bien. Pero cómo se atreve. O sea, es que de verdad, ya llega un punto. ¿Y la gobernadora del Estado diciendo también que estaban desaparecidos cuando todos habían, hasta los padres habían dicho que los tenían secuestrados? No, pero incluso la gobernadora diciendo, queremos que nos vengan a ayudar, o sea, necesitamos que nos ayuden. Digo que no soy nada simpatizante a la gobernadora, pero es que ni siquiera a sus propios gobernadores les da el apoyo de seguridad. Pues ahora imagínate a los de la oposición. Pero es que todo empezó, es que todo empezó. Primero se burló de los jóvenes cuando se hizo un chiste, dijo que no escuchaba. Eso fue lo primero, y el primer ataque hacia nuestra generación. La segunda es, le da el pésame a la mamá de un criminal, y no le da el pésame a los padres de estos jóvenes, cinco jóvenes fallecidos en Zelaya, ¿no? Luego, hoy vuelvo a decir que siguen comprando droga. A ver, nos está culpando, porque podemos ser cualquiera de nosotros, nos puede culpar de narcotraficantes porque compramos droga en el lugar equivocado. ¿Eso qué significa? Entonces, ¿qué hace? ¿Puede comprar droga así porque sí? Y que hay que comprar con la gente correcta, porque si no lo compramos con los correctos, se van a enojar y nos van a matar. Y también, yo voy a trabajar o voy a emprender un negocio para pagar piso, y pagar piso. Y si no pago piso, me voy a cansar porque estoy trabajando para alguien más. Y si me hacen algo, me secuestran, me matan. Entonces, el presidente puede decir, es que no quiso pagar piso, no le está pagando a la gente equivocada. Es su culpa, ¿no? Eso creo que es una falta de respeto para nuestra generación. Hoy que hablábamos de que estábamos dormidos o no, si no quieres despertar o si no te das cuenta, puede ser tú mañana. Podemos ser cualquiera de nosotros y nos pueden culpar de narcotraficantes, de drogadictos o de cualquier otra cosa que se le ocurra al presidente solamente porque no se quiere hacer responsable de lo que le toca. Eso es la responsabilidad de medios de comunicación como este, en el que estoy seguro que muchos de ustedes están convencidos como nosotros de lo que pasa. Habrá que convencer a los que están pensando que lo que está pasando en este momento en el país está bien. Sí, exactamente. O que ya lo normalizaron. O que ya perdimos la capacidad de asombro por lo que nos sucede. Oye, Pedro, quiero pasar a otro tema. En tus redes, en Central Life, hiciste hace poquito, hace unos días nada más, un análisis que me pareció muy interesante, muy informativo acerca del Tren Maya. Que el Tren Maya ahorita de verdad está haciendo todo un tema, es un mega berrinche, un megaproyecto que se convirtió en un mega berrinche. ¿Tú qué crees que es el mensaje que el Tren Maya manda a los mexicanos, pero también manda al exterior? En primer lugar, estamos haciendo el ridículo, porque estamos viendo un proyecto que yo sí no estaba acostumbrado, si me hablas del tiempo otra vez, yo no estaba acostumbrado a esto de las inauguraciones parciales, ¿no? Por lo general, cuando se inauguraba algo en otros tiempos en México, es porque se inauguraba. Hoy entendemos que se inaugura el aeropuerto y después vendrán los aviones, después llegará el hotel, después llegarán las aduanas, después las bodegas, después las comunicaciones y después tendremos aeropuerto. Bueno, finalmente ese aeropuerto. Tenemos una Dos Bocas, que se inauguró en el primer trimestre de este año y él se irá, esperemos, de este gobierno sin que se siga sin producir. Sin que refine ni un solo barril de petróleo. Un solo barril de gasolina. Es refinación, pero en fin, sin que salga un solo litro de gasolina de ahí. En inversiones que todas han costado mucho más, doble o triple de lo que estaban originalmente programadas. Y nos vamos con el Tren Maya. El Tren Maya tiene convoyes y locomotoras que se usaron en España a finales de los ochentas. Eso no lo sabía. Sí, o sea, por ahí hay un comparativo extraordinario en el que hablan de los Levy Trains que hay hoy proponiéndose por los franceses, por los españoles, por los chinos, que están ya haciendo experimentos de transportar gente a 400 kilómetros por hora. La velocidad promedio de la segunda corrida del Tren Maya fue de 29 kilómetros por hora. 29 kilómetros por hora. O sea, en triciclo llegas antes. En una bici. En una bici llegas antes. Y hubo gente que se bajó en Mérida porque dijo, hasta aquí llego. O sea, y hubo peines, que son estas desviaciones, para que pase otro tren, otro convoy, manuales, no automáticas, manuales, que desviaron el Tren Maya que iba de Cancún a Campeche y tuvieron que esperar a que pasara un tren que venía de regreso. Pero, ¿cuánto tiempo creen que se estuvo esperando en el peine? Cuatro horas. Una hora, una hora completita, esperando a que pasara el otro tren. Y una vez que pasó el otro tren, entonces ya le siguieron. Y mientras tanto los pasajeros empezaron a decir, o sea, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40. Oye, ¿qué pasó con esta cosa? Bueno, simplemente que no hay un proyecto, no hay un... Mira, yo te lo digo como ingeniero. El proyecto de inversión que se pudo haber hecho sobre esta viabilidad de que esto funcionara, debería de haber arrojado un plazo de recuperación de entre 80 y 120 años. Es decir, se va a fondo perdido. Es una pérdida absoluta, pero estamos hablando de medio millón de millones de pesos. Medio millón de millones de pesos, que es el triple de aquello en lo que fue supuestamente programado. Ahora, el presidente propone trenes de pasajeros. No hay un solo país en el mundo que tenga trenes de pasajeros que no esté subsidiado. Órale, vamos a proponer trenes de pasajeros. ¿Para qué? Pues para lo que se llaman los trenes de cercanías. Claro, para generar... Para generar actividad económica. Si tu dormitorio es Toluca y vas a vivir en la Ciudad de México, pues haz una comunicación como la que están a punto de terminar algún día, que es la comunicación interurbana entre Toluca y la Ciudad de México. Igual con Querétaro, igual con Cuernavaca, igual con Puebla, igual con Tlaxcala. Lo que tú quieras, igual con Guadalajara y su entorno, igual con Monterrey y su entorno. Pero meter medio millón de millones en un proyecto turístico, que no sé si vieron la caricatura de Calderón del domingo, es una joya. Dice, al final dice, qué difícil es entender que le meten medio millón de millones de pesos a un tren que maneja en un año lo que un convoy del metro maneja en un día. Imagínate. Salvo sus excepciones. Y pone el metro cuando se cae, ¿no? Dice, pero fuera de eso, un convoy del metro de la Ciudad de México maneja de pasajeros en un día lo que manejará el Tren Maya en un año. Bueno, y siendo optimistas, porque ya lo vemos con el Felipe Ángeles del aeropuerto, pues cuántos viajeros tendrá en un año. O sea, hay días completos que no sale nadie. Yo pasé, yo pasé, yo pasé el otro día. Ya vemos balones perros. Pasé hace como un mes por la IFA al cuarto para las 10 de la noche y había un avión. Pueblo quieto. Un avión. Sí, pues sí. Que además no pude ni siquiera ni identificar de qué aerolínea era. Es que es una decepción, de verdad. La falta de planeación, los proyectos ejecutivos de los megaproyectos del presidente López Obrador, el Tren Maya saltándose todas las normas ambientales, valiéndoles un carajo el medio ambiente, el tema de la refinería lo mismo, tan es así que hoy no refina nada, el tema del aeropuerto de Santa Lucía y la cancelación del aeropuerto de Texcoco que desencadenó una deuda brutal y una tiradera de dinero a lo estúpido cuando había cosas extremadamente más importantes. Eso pasa con los gobiernos populistas. Miren, un tren igual al Tren Maya en su equivalente se propuso en Venezuela en la época de Chávez. Fíjate, no sabía. Vale la pena que vean lo que es ahora ese circuito que se hizo para comunicar a Venezuela hoy. ¿Sabes? No opera. Pues no. Ya lo invadió la maleza. Es que no entienden. Y lo anunció como uno de los grandes logros del chavismo. Y esta estrategia de engañar con este tipo de obras acaba siendo una estrategia perfecta para los populistas que hacen obras pantagruélicas que no tienen ningún sentido. O sea, la respuesta es no tiene ningún sentido. El Tren Maya... Pero por lo mal planeado que estuvo, ¿no? O sea... Porque se hizo a partir de un berrinche. Porque si tú partes de ahí, pues, ¿a qué vas a llegar? Solamente a un proyecto mal hecho. Porque como lo decimos, aparte el costo. O sea, el costo tres veces más. Pero no solo es el costo económico. Es el justo el costo ambiental. O sea, ese no lo vas a recuperar jamás. Nunca. O sea... Bueno, no. ¿Qué va a pasar con los cenotes? ¿Qué va a pasar con las especies de animales que viven ahí? Sí, lo grave, yo creo que... ¿Cuánto tardas en reforestar? O sea, son pérdidas que incluso me preocupan más. Oye, ¿y qué se hizo con lo desforestado? Ah, además, que eso jamás ha salido. ¿Qué se hizo con lo desforestado? Ahora, fíjense. El Tren Maya equivale. Así como está... Hablo de tecnología pura, ¿eh? Así como está, es como si yo hoy, en lugar de utilizar un 14... Apple, o como se llame, me compró un teléfono de los primeros celulares que había, que no les tocaron a ustedes, los coches que descolgabas con un teléfono de casa y tenías que marcar a una central. O sea, en el 2024, que optas por comprar uno de esos teléfonos cuando hay de estos teléfonos. Entonces, hasta eso es ofensivo para el país. Porque si me hubieran dicho, mira, va a haber un tren de cercanías que se va a mover a 300 kilómetros por hora, un TGV, un TGV como el de Paris-Lyon, que se mueve a 300 kilómetros por hora. Órale. Sí, un tren que sea eficiente y que no nada más cumple un berrinche. Pero si es... Una planeación que no... Esas obras solamente son... Fueron desde un principio... Desde la cancelación del aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Hasta lo último que vamos a ver de este hombre son decisiones... No que tengan una explicación económica o una explicación social. Tienen una sola explicación, que es decir, aquí quien manda soy yo. Y voten por mí. Justo, eso. Eso, aquí quien manda soy yo. Y no me importa si es una decisión estúpida, miren cómo yo la tomo. Yo la impongo. Porque quiero y puedo. Así siento que es la respuesta de Andrés Manuel a muchas cosas. Porque quiero y puedo. Como mandar a Clara Brugada a competir a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Pero aparte, se escuda detrás que las decisiones son del pueblo. Sí. Y dice, yo nada más ejecuto lo que el pueblo dice. Mentira. Yo no creo que el pueblo esté de acuerdo con que, por un berrinche y por no construir la línea 5, el tramo 5 del Tren Maya en la carretera, como lo habían planeado, se tuvo que ir 5 kilómetros a la selva, quitar todos los árboles, quitar todo lo que vieran y entonces, ¿qué va a pasar? O sea, allí el problema es que se va a contaminar el agua de los cenotes y no va a poder vivir nadie cerca. O sea, sí tiene repercusiones que son de aquí a dos años, de aquí a un año. Puede ser cuando lo inauguren que va a tardar muchísimo el tramo 5. Apenas están, porque el juez se los prohibió y sigue haciéndolo porque, como dicen, en México manda a él, se hace lo que él dice. No me salgan, pero la ley es la ley. Y él sí quiere pasar a ley por el arco del triunfo y por eso está nombrando a ministros que no tienen ni siquiera ese ministro. Y tantas cosas que ha hecho que han sido un atropello a lo que pudiéramos pensar que es la democracia. Pero, pero a ver, a mí de verdad, o sea, sí me causa conflicto. ¿Qué los mexicanos somos tan tontos, Pedro? O sea, ¿cómo es posible que este señor haga una tras otra, tras otra, tras otra? Los pueblos. No es que seamos, miren, no es que seamos tontos, es que hay momentos en la historia en las que, por circunstancias de un pueblo, se adopta un liderazgo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú crees que el pueblo alemán sea tonto? No, y sin embargo siguieron. Y siguieron a Hitler. ¿Tú crees que el pueblo italiano sea tonto? Si hay un pueblo que disiente es el pueblo italiano. Claro. O sea, de la guerra a Aldo Moro hubo un número de años igual de la posguerra de gobiernos, hubo un gobierno por año. Bueno, pero cayeron en Mussolini. ¿Tú crees que el pueblo americano sea tan, tan, tan tonto? Pues ahí está Trump, que Trump todavía sigue siendo un fenómeno cuando tiene acusaciones de toda índole que le impedirían salir a la calle y el cuate puede llegar a ser el candidato del Partido Republicano. O sea, no es que seamos un pueblo tonto, sino que las, las condiciones del país en el 18, en el 2018, fueron tales que hubo un momento de hartazgo en la que este señor muy abusado dijo ¿qué es lo que le agravia a la gente? La mafia del poder. Yo voy en contra de la mafia del poder, este, luchar por los pobres. Yo, primero a los pobres. ¿Quién le dio a ese señor el título de ser el único luchador por los pobres? ¿Quién? Él solo. Él solito. Y la gente, ante esas circunstancias, se deja embelezar por un discurso que le agrada porque estaba harto de lo que había. Y entonces, más que pensar si somos o no tontos, yo creo que lo que tendríamos que pensar es cuánto tiempo estamos dispuestos a sufrir antes de cambiar este esquema. Pero es que ahí te va, ahí te va porque hago... Por eso las elecciones del 24. Claro, ahí te va porque hago esta pregunta y a ver, a mí sí me parece importantísimo reflexionarlo y ponerlo en la mesa. ¿De qué se quejaba la gente antes? Entiendo, de la mafia del poder, del exceso de... Y es lo mismo. De atropellos, del exceso de corrupción, el gobierno de Peña, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ok, la gente que decía adiós al PRI, esa era la intención de la gente y estamos hartos del PRI, ¿no? ¿Qué pasa ahora? O sea, la gente no se da cuenta que lo único que pasó es que estos señores se fueron a otro lugar, a un partido que se llama Diferente, que tiene otros colores, pero se fueron los mismos de los que todo el tiempo tú te estuviste quejando y estuviste diciendo son unos corruptos. Perdón, pero es que toda esa gente, lo peor que tenía el PRI, lo peor que tenía el PAN, lo peor que había en todos los partidos, que todos nos hemos quejado alguna vez de por qué la política mexicana es un asco, de por qué la corrupción, de por qué bla, 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 la mafia del poder, hoy están todos esos metidos en morena y lo puedes ver en los municipios, lo puedes ver en las diputaciones locales, las diputaciones federales, lo puedes ver en el Congreso Federal, en el Senado de la República, en las secretarías de Estado del presidente López Obrador, o sea, de verdad es grave. Eso es a lo que aspira López Obrador, a un prismo como lo hubo en algún momento, como lo hubo con Echeverría, mayor incluso. O sea, la concentración del poder de este régimen no lo vi en los momentos más climáticos del presidencialismo exacerbado. El último presidente digamos de un mando así con la mirada, Salinas. Fue un presidente que se le quedaba viendo a los empresarios y se derretían, ¿eh? Porque sabían que Salinas era un chaparrito que no reparaba en nada. Y si no, pregúntenle a Colosio. ¿No? O sea, no reparaba en nada. bueno, eso, palidece, ya quisiera Salinas haber tenido un día del observador. No, pero aparte incluso, digo, a ver, aquí a lo mejor me van a salir varios a corregir, pero incluso Salinas pues tenía ciertos fines un poco más democráticos. Totalmente. O sea, formó más instituciones, abrió al mercado que lo que te habla es tú ya no estabas concentrándote tanto el poder. O sea, Salinas tenía esta visión de que México se repartiera un poco más. Claro. Durante su régimen se estableció la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tú decías un ombudsman en México. O sea, un abogado de la sociedad en contra de las decisiones de un presidente. Ah, caray, qué interesante. ¿Quién? Jorge Carpizo Magrégor, un abogado, pero está entregado a Salinas. Como sea, se armó una institución que empezó a resultar sustentable en el tiempo hasta que ya esto me dice Comisión Nacional de Derechos Humanos no sirve. Me interesa. No, sí. Nada más que voy a meter a Rosario Piedra. Y por eso no sirve. Y por eso no sirve. ¿Qué años estuvo Salinas? 88 a 94. 88 a 94. O sea, del 88 a 94 Salinas ya era más democrático y con una visión más a futuro de lo que hoy es López Obrador. estamos viviendo una absoluta regresión que esto va a hablar por ustedes, chavos. Miren, nada en la vida, aprendanse esta máxima de un viejo, nada en la vida es gratis. Nada, nada se te regala. Nunca, cuando veas los regalos, dices, y quid pro quo, esto por qué o qué. Claro. O sea, ¿qué quieres? O sea, nada en la vida es gratis. La libertad no es gratis, la democracia no es gratis y el año que entra vamos a tener que entender que si no luchamos por estos dos conceptos, olvídense de libertades, olvídense de democracia y luego no se quejen. Y que no digan que no les dijimos. Y que no se quejen. Ahora, yo sé que le estoy hablando a un sector de la juventud que sé que va a reaccionar. Espero que reaccione y espero veros el próximo 18 de febrero en la mega marcha que vamos a hacer en todo el país y en las que sigan. Pero lo que sí les puedo decir es que esta gratuidad que tienen ustedes de irse de reventón el viernes en la noche, ahí está. Pero puedes acabar asesinado, ¿eh? Y el día de mañana puedes incluso ni siquiera poder salir. Si se te decreta un toque de queda o lo que sea. No, las libertades no son gratuitas. Se ganan todos los días y las estamos perdiendo paulatinamente y yo, que les hablo ya de una generación que vas de salida, me voy a ir muy inquieto, muy inconforme con México si dejo a un México con la zozobra con la que se habrá ido Ricardo Rocha cuando dijo este país se lo está llevando a la chingada y eso es lo que tenemos que evitar todos. Demasiada sabiduría acabas de derramar, Pedro, muy bien. Y justo pasando a ver a otro tema, hace unas semanas también en tus redes sociales hiciste una entrevista que a mí me pareció fantástica con Elena Chávez, autora del Rey del Cash, del Gran Corruptor y me gustó muchísimo una parte en la que hicieron un guiño a uno de los temas más importantes que viene en el libro del Gran Corruptor que es la amenaza que significa Andy López Beltrán que es quien pues es la copia y calca de su padre sigue el mismo modo super Andy ella lo mencionaba como también es un corruptor es extorsionador. ¿Qué podemos esperar o qué más bien tenemos que estar atentos de Andy López Beltrán? ¿Crees que tras la salida de su padre de la presidencia va a diluirse esta imagen o al contrario va a crecer con los años e incluso podría llegar a competir por el poder en 2030? Todo depende del resultado del 24. El proyecto es el presidente luego a veces da a conocer lo que trae aquí en el occipital y el presidente dice que lo que necesita la cuarta T para consolidarse es tiempo 18 años ¿Cuál es su proyecto? 6 años míos 6 míos pero con Claudia y entonces yo ya no voy a estar en condiciones pero entonces en el 2030 mi hijo ¿Y qué tengo que hacer para que mi hijo sea influyente en el 2030? Tiene que ser muy rico ahora muy rico les puedo decir no tengo papeles pero tengo muchos testimonios todo lo que se mueve en este país del gobierno de compras todo en el gobierno federal y en los gobiernos de los estados en donde gobierna Morena tiene que ver con Andrés todo pasan por Andrés pues ya lo hemos visto ya tenemos pruebas de que le está yendo bien a sus compras y vamos a tener más conforme se acerca el 24 vamos a tener que darnos cuenta del grado de corrupción que se está gestando en este momento en donde están cargando la pila entiéndase dinero para estar preparados para lo que viene en el 24 en donde pienso que le van a echar todos los recursos habidos y por haber para ganar las elecciones ahora si todos salimos y votamos en mayoría por la oposición entiéndense por Xochitl va a ser muy difícil que fraguen lo que están pensando ellos López Obrador va a negar cualquier derrota porque los dictadores nunca se van por la vía democrática y le apuesta a la no participación y le apuesta a la disuasión porque incluso muchas personas mira hay dos tipos de personas que me preocupan una no pues ya para qué votos si van a ganar ellos entonces tienes que decirles no espérame tantito una de las grandes triunfos de Morena es que se han hecho sentir que son invencibles no es cierto no es cierto ahí está el 21 que lo refleja ahí está el 21 que lo refleja y otra no es que si salgo a votar me va a salir un narcotráfico y este y me van a dar un balazo o me van a intimidar o me van a marcar o se van a vengar entonces muchos votantes podrían decir no si yo voy a arriesgar eso mejor no voy a votar yo les digo una cosa si eso es lo que están pensando a lo mejor no van a ser amedrentados en las elecciones pero el resto de su vida sí el resto de su vida olvídense de que vayan a ser libres de un problema como el que se les podría proponer si se paran en una fila para votar va a ser mucho peor lo que tendrán que enfrentar si no participamos en el 24 el 24 no nos estamos jugando una elección estamos jugando un país y nos estamos jugando el futuro de un país y eso es lo que tenemos que hacer oye pero yo te quiero preguntar a ver decías el 2 de junio gana la oposición gana Xochitl el 3 en la mañanera un pedo del tamaño del mundo y que va a pasar como vas a sacarlo de palacio nacional pues con la fuerza de la sociedad como sacaron en Sri Lanka al gobierno por la gente como sacaron argentina al gobierno de Fernando de la Rúa como sacaron a Trump o a Egipto en la revolución de tercera y los militares van a apoyar a quien yo quiero pensar que los militares estarán con México chingado digo por Dios además aparte del cara de de Luis Cresencio Sandoval el secretario no voy a decir cara de que imagínense pónganos en los comentarios pónganle el nombre el más cartero puede ponerle lo que quieran yo estoy seguro que hay mandos en diferentes niveles que tendrían una conciencia algo como cuerpo castrense de oye pues va a México primero miren si el presidente pudo desestabilizar al país siendo candidato perdedor que no podrá un silogismo que no podrá desestabilizar siendo presidente de la república en el día 3 de junio el día 3 incluso he llegado a pensar que si el presidente antes de las elecciones llega a darse cuenta que en mayoría va a ser avasallado en las elecciones por por lo que ha dicho aquí mi querido Carlos Alarraqui Titina es malísima ok pues con aprovechar tantito lo malísima que es y si se maneja bien a Xochitl que ya hoy afortunadamente ya tengo buenas noticias que las cosas si quieren las cuento mejorarán cuéntalo porque la gente perdón que te interrumpa porque eso es importante pero cuéntalo porque la gente nosotros que estamos acá y decimos es que si podemos ganar la gente dice no la apoyan nadie está con ella la están dejando sola a ver te estoy diciendo literal te estoy entrevistando la gente dice ya se perdió no va a ser nada tú dile esas buenas noticias que no son o sea que no es real pasaron dos cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta de una campaña como la de un frente amplio por México Xochitl llegó y creció como la espuma y después se le empezó a deslavar la sonrisa y empezó a caer en un estancamiento natural natural pero al mismo tiempo provocado por dos razones que se las quiero dar a conocer porque no se han dado a conocer en México y se van a dar a conocer este programa una los tres partidos políticos que la apoyan tenían su propia agenda que resolver que era la de proponer sus listados de quienes serían plurinominales en primera segunda tercera quinta instancia octava los que van a ir por la vía de la elección en todos los órdenes hubo una especie de aquelarre interno en los esquemas de los tres partidos en donde si se descuidaba el PAN Alito tomaba posiciones donde se descuidaba el PRI el PAN tomaba posiciones entonces entre ellos se distrajeron se distrajeron y dejaron de apoyar a Xochitl empezaron a apoyarse a ellos mismos empezaron a ver para adentro pero después ya cuando pasa todo el listado dicen oye bueno ya estamos acomodados nosotros para las elecciones pero tenemos que tomar en cuenta una cosa si pierde Xochitl pues nosotros también tendremos mucha pérdida porque perderemos el músculo que estamos buscando abajo pero que tiene sustento arriba y entonces tenemos otra volvió otra vez la atención a Xochitl y Xochitl a partir de enero vamos a ver una Xochitl diferente y dos no me lo van a creer pues se lo voy a decir a ver nombran a Santiago Quil coordinador general de campaña y se fue tres semanas de vacaciones no mames o sea ¿qué pienso que debió haber sucedido? a mí me llega un coordinador de campaña me dice oye ya soy coordinador sabes que tenía yo arreglado con los niños llevarlos al podcente y están bien ilusionados entonces oye que te vaya muy bien necesito un jefe de campaña ahorita no cuando regreses se fue tres semanas y para mí el grave error fue que Xochitl se lo aceptó porque se fue se fue tres semanas de vacaciones Santiago Quil no o sea no me cabe en la cabeza es para matarlo al cabo yo siempre he pensado que Santiago perdón Santiago eres una buena persona ojalá la hayas pasado bien en tus vacas yo siempre cuando cuando mi mi esposa habla con sus amigas le digo seguramente hablan de los maridos si te pido un favor cuando veas que dicen que soy una buena persona di que no es cierto no hay nada peor que te digan que eres una buena persona nada más tienes que ser algo carajo eres una buena persona Santiago pero eres más lento que un caracol de jardín o sea te rebasa un caracol de jardín y yo creo además que ha ganado Santiago que campaña ha ganado ninguna 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 no ha ganado ninguna o sea sus cartas que decían es que no ha ganado ninguna Josefina Vázquez Mota Josefina te quiero mucho pero pues si hay un ícono de algo que perdió fue Josefina esa campaña necesita más juventud esa campaña necesita más que puede venir de la juventud o de la actitud jovial pero está pero está existe y claro y si trabajamos en equipo se puede hay con qué hay con qué hay muchos perfiles hay muchos perfiles ex gobernadores que saben recorrer saben de territorio que saben lo que es una campaña hay perfiles que estuvieron en presidencias pasadas que han recorrido que les ha costado trabajo a este Max Cortázar que a mí se me hace muy bueno a ver vamos a ver qué pasa ahora en la comunicación Max ha ganado todas todas las y falta esta todas las que todas en las que ha participado ha ganado el Max ahora Max tiene que estar abierto a la rapidez y a la aportación no se trata de que te sientes con Max y que le digas mira eres bien pendejo porque una dos tres cuatro cinco te está fallando no 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 este digo para recibir ataque de fuego amigo pues siempre hay tiempo ¿no? no ¿quién puede llegar a aportar rapidez de reacción estrategia por ejemplo el campo tú hablabas del trabajo de campo yo pondría a trabajar a partir de enero al PRI en el sector primario el sector primario tiene más influencia todavía al PRI en el campo que en Morena es más una de las razones por las que Morena le ha cortado todos los recursos al campo es porque no lo domina entonces primero lo tiene que matar de hambre para que después dependa de él es que ese ese es el modo super grande de Morena todo el tiempo o sea es te mato de hambre para que me necesites claro es lo que le quiere hacer también al poder judicial claro al país claro al país pero a ver y hablando de las elecciones es claramente los partidos políticos y se ha dicho muchísimas veces o sea son un vehículo necesario para cualquier candidato sí pero también no hay que dejar de lado que con los votos con los que se va a ganar son los de la ciudadanía y por más que a lo mejor unas figuras u otras puedan cometer errores aciertos lo que sea también Xochitl es la candidata de cuántos mexicanos que no fuimos y votamos por ella en todos estos procesos que se hicieron previo para elegirla entonces yo también digo no se quejen solo por si está acompañada o no de ciertos partidos también hay que acordarnos que al final la que la va a poner como presidenta o no somos nosotros sí sin duda sin duda mira yo siempre que hablan del Frente Amplio por México dicen es el PRI el PAN el PRD y la sociedad está bien yo nada más cambiaría el orden la sociedad el Frente Amplio por México es la sociedad el PAN el PRI y el PRD o el orden que quieran pero primero la sociedad es eso y si nosotros queremos Moreno no puede con nosotros o sea podrá comerse las estructuras partidistas de quien quieran pero con nosotros no puede a ver simplemente los jóvenes si los jóvenes salen a votar inteligentemente se acabó se acabó jóvenes y mujeres jóvenes y mujeres que además somos dos poblaciones extremadamente dañadas por este gobierno ofendidas cuando fue la marcha de las mujeres del 2020 que fue increíble que la ciudad entera se pintó de morado de verdad a mí me salían lágrimas porque yo decía qué orgullo ser mujer joven porque somos nosotros las que vamos a acabar con este gobierno y espero y espero que sí miren ustedes este en el 2000 no no ya habíamos nacido mi querido yo ya había nacido en el 2000 yo no yo nací en el 2002 eres demasiado joven estás bien estás bien estás bien estás padrísimo bueno ya tendrás tiempo tú sabes la juventud es la única enfermedad que se cura con el paso del tiempo bueno este en el 2000 no sabes la sorpresa que nos llevamos los que estábamos acostumbrados del siglo pasado a que siempre ganaba el PRI yo decía por más malo que sea la bastida que le llamaban la vestida y quién sabe qué que por cierto ya la tuvimos aquí con los jabeles a ti sí es una linda persona claro pero pues algo pasó claro que vino un triunfo del pan cuando vi y dije con qué o sea Oaxaca Guerrero Campeche Chiapas qué qué onda con el pan cómo le hizo para ganar ¿sabes quién le hizo ganar? la clase media con el con el joystick de la mujer la mujer dijo vamos para allá vamos a cambiar al final del siglo el statu quo del país y vamos a dar la oportunidad a un nuevo jugador y ganó el pan yo metía yo al baño o sea no lo podía yo creer de lo que había pasado bueno eso quiero verlo revivido en el 24 del año que viene nos vamos a llevar una sorpresa cuando empecemos a oír en el en el INE que en su centro de cómputo digan puta madre ya la estoy viendo pasar la participación ciudadana más alta en la historia ¿cómo le voy a hablar al presidente para decirle que perdió por 10 puntos? es que les juro que visualicé ir en el coche escuchando esas notas o sea todo este conteo bueno no sé dónde voy a estar pero o sea visualicé ese momento así como estar escuchando eso y no poderlo creer y por muy manipulado que pudiera estar el INE o el tribunal si la sociedad tú lo acabas de decir hace unos minutos si la sociedad determina vas a pensar que los 30 millones de personas que votaron por este infeliz desgraciado perro animal este pobres perros oye pobres perros y yo que y aquí que teníamos a Suki perdón Suki Suki perdón Suki este y animal también porque inútil barbaján sí eso pendejo díselo pendejo bueno este ya se volvió y que de la sociedad que por más por más menso que sea por más o sea de todas maneras el sistema va creo estoy seguro va a darse cuenta de que tiene una derrota por lo que tú hablabas de las intermedias de que va a perder por lo menos la tercera parte de lo que votó en el 2018 así es por el hoy presidente de la república si eso lo sabemos capitalizar y tenemos una buena estrategia de mercadotecnia política que yo me recargaría en alguien que yo conozco yo también alguien que ahorita está echándose una siestita una jeta yo yo me recargaría en 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 alguien con con esa experiencia y esa estrategia a quien se le dieran todos los recursos económicos sociales políticos etcétera para poder romper la barrera de la inercia a la que nos lleva este gobierno que que no podrá estoy seguro si lo llevamos si viene causado y si logramos levantar a la sociedad para que se prenda y y estoy seguro que vamos a llevarnos una sorpresa maravillosa no y de verdad se puede o sea si si hay que dejar muy claro ese mensaje o sea si se puede sacar a Morena en el 2024 a ver los votos duros de los partidos el presidente si trae sus 25 30 millones de votos duros órale es el voto duro de Morena que no va a subir más los partidos políticos PAMPRI PRD traen una mezcla entre 23 25 millones de votos también pero a ver de cuántos millones de mexicanos para esos 25 30 de Morena van para abajo si claro van para abajo y han ido bajando y en el 2021 puedes ver o sea tú te puedes meter a ver las cifras en el INE de lo que fue la votación del 18 lo que es la del 2021 lo que fueron las estatales etcétera etcétera pero a ver a lo que quiero llegar ¿cuánto fueron las intermedias 16? 16 millones perdieron casi la mitad en las intermedias 21 21 tuvieron 21 el Frente Amplio digamos PRIPAN PRD tuvo 20 28 no ganaron y con MC teníamos 23 millones de que se gana se gana ahora la tendencia es porque hay que ver no nada más la estadística en un punto fijo hay que ver cómo evoluciona la tendencia hacia el 24 es que Morena tendrá menos y habrá más participación ciudadana y esta forma nueva histórica de haber hecho una alianza de un frente amplio entre la sociedad y los tres partidos políticos que se oponen caray mano es que tú dijiste si se le puede ganar a Morena yo te diría al revés es muy difícil que perdamos es imposible que perdamos no y además pero hay que creerlo la gente tiene que salir cuánto falta o sea que hoy te quieran vender un discurso derrotista pero ya ganamos es tarado es su estrategia es tarado es su estrategia y la misma usaron y más tarado eres tú si te la crees claro o sea porque cuánto falta en cuánto tiempo se hacen campañas en cuánto tiempo se puede perder una campaña en dos días en horas las elecciones no están compradas eso también hay que dejarlo clarísimo cuando Fox dijo el hoy hoy llegaron todos al war room del pan y dijeron ya te llevo la feja esto acabo contigo eso lo levantó más que ninguna otra cosa oigan y hablando de mensajes este claros quiero empezar a cerrar el programa con una pregunta y es así como AMLO manda mensajes claros y bien claros a veces bien idiotas también a veces los mexicanos también le hemos mandado mensajes bien claros le mandamos un mensaje muy claro el 13 de noviembre del 2022 también el 26 de febrero del 2023 y ahora toca un nuevo grito fuerte que es el 18 de febrero del 2024 que es lo que le tenemos que decir a qué vamos a ir ese 18 de febrero yo en primer lugar el primero que se va a apabullar con la presencia de los mexicanos va a ser el presidente el presidente el presidente puede pensar que la oposición sus enemigos prácticamente no existen pero cuando tú ves derramados millones y millones y millones de mexicanos en 100 o 120 ciudades en toda la república mexicana y en otras 20 o 30 en todo el mundo mostrándose hacia la defensa de la democracia de las libertades de las instituciones de las instituciones o sea es que no hay no hay democracia sin instituciones yo pienso que tendríamos que ir a favor de la libertad carajo o sea qué fue lo que hicieron los argentinos el pato decía arriba la libertad carajo y ellos dijeron está loco este güey pues ya es presidente porque es presidente porque a los argentinos les subyugó el hecho de que pudieran tener una libertad sonaba duro sonaba loco yo cuando vi a Milena dije no es cierto o sea lo estaban preparando para una entrevista y lo primero que hizo fue acomodarse el pelo para que se viera más despeinado no para así calarse o sea por lo general ya vas y entonces yo con estas greñas no este cuate no se las alborota para salir más loco y el cuate salió la libertad carajo y el papa es un idiota y entonces los argentinos ay este cabrón es diferente no sé por qué y realmente acabó ganando acabó ganando literal yo creo que si tenemos que salir a algo es a mostrarnos como somos a vernos a vernos a vernos claro es fundamental vernos claro o sea cuando tú ves yo cuando veo estas escenas de de este de dron donde se ve todo el zócalo cantando en las calles cantando el himno cantando el himno dices cada vez ese es el mexico que que a todos pocas cosas como eso o sea yo creo que algo que nunca se me va a olvidar en la vida jamás se me va a olvidar en la vida es el día del zócalo cantando el himno además tuve la oportunidad de estar en el templete y veías a la gente como retumbaba como retumbaba yo lloré yo lloré es que si se puede es que ahí es o sea creo que lo que lo que estás diciendo es fundamental vamos a vernos las caras y vamos a animarnos entre nosotros a decir oye vamos a ganar pero sabes que que somos de memoria corta después de la marcha del 18 la última la de febrero perdón del 26 de febrero tres o cuatro semanas después hijo pero de todas maneras la gente dice es que no se puede oye ya se te olvidó lo que pasó hace cuatro días hace cuatro días o sea que no lo viste o nada más lo vi yo porque yo vi a un país desbocado para defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los ministros de la Suprema al Instituto Nacional Electoral a nuestras libertades a México a un futuro a una democracia no lo viste tú bueno sí pero pero qué güey o sea qué es lo que tenemos que hacer cortarnos las venas desangrarnos qué chingados quieres que hagamos para demostrarnos que podemos que podemos qué tenemos que hacer y ahí pienso que tenemos que hacer la del 18 de febrero a mí me gustaría hacer otras dos antes de las elecciones ¿tantas? o sea crees que claro me encantaría no y también para que a ver para que para que el presidente o sea sepa de nuestro poder sepa de tú justo lo que hablábamos de qué pasa si no se quiere mover de su sillita el día que ganen el de las elecciones pues ahí vamos a estar nosotros entonces cambio otras tres dos antes de las elecciones y un día el tres otra el tres de junio sí el tres no sabes el resultado pero yo el tres de junio me levantaría como pueblo a decir a ver aquí estoy o sea tú vas a salir con la batea de babas que te robaron aquí estamos ¿qué quieres? el tres de junio hacer una gran manifestación es más hay que vender oye sería patético sería patético y vergonzoso que saliera el presidente de la república decir que lo robaron cuando tiene todas las bueno pues lo va a hacer lo va a hacer lo va a hacer el poder ejecutivo oye pero tú es una cosa yo la primera vez que platiqué contigo y esas son las cosas que tampoco me se me van a olvidar me dijiste ojalá tuviera tu edad y si yo fuera tú este consejo me lo diste yo iría a todos lados a decir oigan vamos a hacer esto vamos a hacer esto porque yo prefiero me dijiste yo prefiero morir yo prefiero morir luchando que morir sentado sin hacer nada sí entonces eso se me quedó y se me quedó diciendo ¿sabes qué? claro que se puede ganar claro que las encuestas no votan creo que los que votamos somos nosotros claro que nuestra generación a ver Miguel decía nacimos en 2002 todo el mundo nos dice es que están muy chiquitos estamos más vivos que nunca es nuestro mejor momento para salir a la calle y decirle a la gente si no sales a votar puede ser tú el que sigue si no sales a votar nos va a llevar la tristeza qué bonito consejo le diste y te juro que lo cumple o sea yo de verdad a Carlos siempre lo veo en todo los he visto a los tres los he visto estamos locos los tres un poquito pues sí eso es muy bonito como debe ser y saben que sé que no tengo su edad pero sí comparto sus anhelos y me doy cuenta desde mi perspectiva que lo que tenemos que hacer es lograr que haya país mañana claro que haya un México mañana un México defendible un México por el cual luchar que fíjense una de los principales tareas que vamos a tener que hacer después de que ganemos va a ser unir al país unificarlo otra vez que todos los mensajes que vengan de los líderes de la nación sean para unir a una nación que ha sido más dividida que la revolución más decantada que en la en la guerra cristera lo que ha pasado en México en estos seis años es 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 el culpables y y víctimas y un país no puede convivir una familia no puede convivir así tú no te puedes sentar con tus hermanos y con tus padres o siendo padre no te puedes sentar con tus hijos sabiendo que que están peleados entre sí peleense allá afuera pero los problemas de carácter común los tenemos que dirimir entre nosotros y si no se puede por favor entonces no estorben lo que necesitamos es unidad así es y eso es lo que creo eh es la tarea más importante que tenemos que hacer y doy por descontado y se los digo aquí y espero tener la oportunidad para que me inviten después de las elecciones para decirles estoy absolutamente convencido de la derrota de Morena el 2 de junio del 2024 absolutamente convencido de la reacción de la sociedad lo que vamos a lograr será histórico yo les dije que íbamos a cerrar con broche de oro este 2023 de los jóvenes atípica y pues despiden de este programa pero nada más para tomarme la oportunidad de desearles a todos ustedes que nos están acompañando una muy feliz navidad que para cuando lo estén viendo es el día de mañana y también desearles un gran gran año que piensen mucho en México el 2024 va a ser un año trascendental para el país y que cuando estén comiendo sus uvas el 31 de diciembre una al menos una sea para México y sea para el futuro de nuestro país le quiere alguien desear algo que se acuerden que se acuerden cada vez que escuchan el himno nacional cada vez que se te pone la piel chinita cuando ves un partido de fútbol de básquetbol de la selección nacional cuando va a los mundiales cuando escuchas el himno o escuchas algo que te hace acordarte de México que te acuerdes que todo eso te necesita todo eso nos necesita nos necesita unidos si es unidad la palabra clave nos necesita ahí México nos necesita tenemos que dar la batalla por nuestro país tenemos que dar la batalla por lograr que nuestro país sea un lugar mejor y yo creo que eso es un tema que solo nosotros unidos como generación pero sobre todo compartiendo estos ideales y estas ganas vamos a poder lograr ha sido un año complicadísimo y te van a decir que el próximo año va a estar peor pero en este tiempo que nos podemos dar uno o dos días o más días para pensar en familia para sentarnos con nuestros papás a los que tienen hijos con sus hijos a los que van a tener hijos pensando en un futuro con qué va a pasar saber que tu decisión va a marcar el presente y el futuro saber que como dice Vero esas uvas o le vas a poder pedir a quien en quien tú creas en Dios o en quien tú creas solamente pídele que le dé a México la sabiduría y a todos los mexicanos la sabiduría de estar unidos porque si en 2024 salimos juntos les juro les estoy jurando que todo va a cambiar hay que estar más unidos que nunca y como dice Miguel como dijo Pedro como dijo ya Berito sentir que México es nuestro sentir que México es de todos ese himno esas calles es nuestro y nadie nos lo va a arrebatar solo si tomamos acción y lo más importante es aprovechar estas fechas tan importantes para empezar a unirnos en familia y empezar a hacer este trabajo en casa para poder después en enero salir a la calle y decir vamos a ganar juntos pues miren en mi larga vida ya he entendido que el tiempo es una dimensión que a veces es muy difícil de explicar porque he llegado a la conclusión de que todo lo que pasa pasado presente y futuro pasa al mismo tiempo pero bueno eso ya sería un programa de cuántica que a lo mejor en este momento no tendríamos que ver pero si ustedes que me están viendo se refieren al pasado se referirán al pasado con añoranza y claro las huellas que el pasado te va dejando de momentos difíciles pero todo es parte de una experiencia que ya viviste entonces ya no te produce el pasado lo que te produce el futuro el futuro te produce algo que es muy lógico te produce ansiedad y si lo llevas al terreno de las posibilidades te provoca miedo porque no sabes cómo va a ser y lo único que les puedo decir es que para quitar esa ansiedad o matizar ese miedo lo más importante en el presente es poner toda tu voluntad para que el futuro sea como te lo imaginas y no como lo temes y ahí está el ingrediente de lo que eres tú y créeme tendrás un futuro plagado de miedos si no haces nada por hacer que no lo sean no sé si me explico hay que trabajar hacia adelante siempre esa es la lucha que te levanta todas las mañanas para hacer algo mejor espero que todos seamos mejores seres humanos feliz navidad y felicidades a todos ustedes ha sido un gran año les agradecemos que nos hayan acompañado a los jóvenes atípical durante todo el 2023 nos vemos hasta el primer sábado 6 de enero aquí todos los jóvenes atípical otra vez muchísimas gracias ¡Vamos! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!